Aquí estamos cocinando tacos a la mexicana, México, viva México Usamos el aceite de olivo Somos mexicanos, comamos tacos Así que, bueno, pues, este, vamos a ver Panza llena, corazón contento Saludos para Europa desde México Te amo Ya tibia cojayu Ya le vio tibiar Pero los tacos son tacos mexicanos Viva México Das Vidaña Privé Cagdila Cagdila